Los ánimos de los participantes de la Casa de los Famosos Colombia no están pasando por su mejor momento y las diferencias personales entre algunos de ellos cada vez son más evidentes y frecuentes. Precisamente, en la noche del 28 de marzo, los famosos Camilo Díaz y Alfredo y Omar Murillo protagonizaron un desafortunado enfrentamiento. En las últimas semanas, las diferencias entre Omar Murillo y Alfredo han estado latentes y en varias oportunidades ambos se han expresado de que no le gusta lo uno del otro y que harán todo lo posible para sacarlo de la competencia. Precisamente, el último miércoles de nominación, ambos dejaron claro que mientras estén juntos en el reality del canal RCN y Bits, no se pondrán las cosas fáciles y tampoco habrá tranquilidad. Tras la ola de puyas y comentarios, ambos tuvieron un enfrentamiento en el cuarto infierno, ya que Alfredo le reclamó a Omar porque supuestamente hablar a sus espaldas y decir cosas de él con sus compañeros. Tú lo que eres es un payaso, di las cosas de frente. Omar, ante los ataques de Alfredo y tras llamarlo payaso en varias oportunidades, no se quedó callado y decidió poner en tela de juicio a su contenido en redes sociales al expresarle que su contenido en redes sociales es barato. Fue tanta la tensión que entre ambos que en un punto sus compañeros pensaron que era el mayor enfrentamiento y que podían irse a los golpes. Payaso tú que no representas Cartagena, póngase si eres tan serio. A este enfrentamiento se le sumó Camilo Díaz, quien es bastante cercano a Alfredo y también tiene sus diferencias con Omar en la casa de los famosos Colombia. Por eso, tras la pelea del cartagenero con Omar, él decidió intervenir y confrontarlo. En medio de su discusión, Camilo Díaz le dijo a Omar que era un fanfarrón y alguien que alardeaba mucho de su carrera actoral. Ante esto, Omar le respondió que podía ser fanfarrón, pero no una persona con una máscara. Además, le expresó que todo lo que había logrado hasta el momento en su carrera y vida profesional había sido con esfuerzo y luchándola. Sin embargo, esto tan solo encendió a Camilo, quien le expresó que aunque él tuviese menos experiencia en el medio, nunca quería convertirse en alguien como él. Yo hasta ahora empezando y no me quiero convertir en lo que usted es. ¿Usted es sinónimo de éxito? ¡Qué tristeza! Y muchos comentarios han dejado ver esto en redes sociales, ya que dicen que Omar es un egocéntrico, crecido, mientras que hay otros que atacan a Alfredo. ¿Qué opinan ustedes? 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 Gracias.